¡Ahí va! ¡Ole con la cola le pone! ¡Mírale, mamita! Y lo va siguiendo, lo va siguiendo, lo va siguiendo ¡Me doy un lanzo! ¡Ole con la cola! ¡Cómo se la jugó este chavo! La gente gritó Cambió físicamente la cabaladura Pero parece que el Buclín ha tocado ¡El Buclín! ¡Ya no lo tengo! ¡Salva! ¡En terreno con el colegio cambia la cabaladura! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No le pongo más! ¡No lo lleves! ¡No lo lleves! ¡No lo lleves! ¡Me aguanta la rueda ya! ¡No lo ha! ¡No le pongo más para los amigos! ¡Está claro, dicho chavo! ¡Está claro!